sean bienvenidos hoy tenemos un programa de carácter solidario y humanitario nos acompaña desde Houston Texas Maribel Beatriz Boscan venezolana de 53 años jubilada de PDVSA con una discapacidad total y permanente y para salvar su vida hoy está necesitando un trasplante de pulmón ya nos va a contar su historia Maribel bienvenida al venezolano hoy cómo te sientes cómo estás bueno muy bien muchas gracias José Ramón por darme la oportunidad de participar en el venezolano gracias a ti por estar con nosotros y acompañar y contarnos tu historia que ya vamos a escuchar comencemos cronológicamente con los hechos Maribel en principio entonces tú eres venezolana viviste en Venezuela siempre y quién es Maribel y cuánto tiempo trabajaste en PDVSA bueno primero soy maracucha estudié administración de empresa tengo 33 años de graduada de la universidad rafael urdaneta eh me empleo PDVSA en 1989 empecé a trabajar el 2 de enero a partir de allí pues comenzó mi carrera en la industria petrolera trabajé 17 años hasta que me dieron la jubilación en el 2005 por discapacidad total y permanente por el seguro social y también por PDVSA y todo todo esto que nos estás narrando eh transcurrió en Maracaibo o sea tú o fue en Caracas donde tú trabajaste o en Maracaibo PDVSA Maracaibo no mis primeros ocho años trabajé en Maracaibo y en en el área operativa como consultora de costos yo soy también consultora de SAP eh y después me transfirieron a Caracas producto de la implementación del del sistema SAP a Caracas se buscaron a especialistas de costos en todas las áreas y me fui a vivir a Caracas desde el año de mil novecientos noventa y ocho Maribel y cuando comenzaron las dificultades de salud concretamente tú trabajando en PDVSA en Caracas ¿Cuál fue el detonante? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno primero en el año noventa a raíz eh de de verdad de muchas noches trabajando porque trabajábamos en el área de costos y y amanecíamos trabajando una noche tras otra setenta y dos horas hay veces sin dormir me dio una convulsión y diagnosticaron que tenía epilepsia gran mal o sea que tengo más o menos más de treinta años eh con la epilepsia gran mal ¿Qué es la epilepsia gran mal? Perdón ¿Qué es la epilepsia gran mal? La epilepsia gran mal es un tipo de epilepsia que dan convulsión ¿Ok? Este tengo que tomar anticonvulsivo para no no convulsionar pero es una enfermedad muy controlada si te tomas el medicamento si no tomas licor si tratas de no trabajar en exceso no vamos a decir llevar una vida de alguna manera ordenada ¿No? Eh esa es la epilepsia. Sí. Entonces fuiste diagnosticada con la epilepsia en Caracas. Estás el médico y y y y aparece este diagnóstico. Luego ¿Qué sigue? Luego ¿Qué procede? Luego en el año dos mil eh fui al doctor de PDVSA porque empecé a sentir en la mano como un hormigueo en las dos manos y en la banda del estómago derecha empecé a sentir un hormigueo igual que en las piernas. Casualmente tengo una hermana que vive hace muchos años en Baltimore y fui a visitarla y fuimos al al torneo de tenis en Nueva York y empecé a sentir como había mucho calor un cansancio inusual. Uh-huh. Empecé a caminar con mucha dificultad y me me mareaba y mi hermano no entendía que estaba pasando. Tuvimos tres días en Nueva York nada más y de una vez regresando de Nueva York me consiguió una cita con con un internista que me remitió a un neurólogo una mujer muy conocida en la Universidad de Maryland y ella dijo que ella creía eh que habían cuarenta por ciento posibilidades que fuera esclerosis múltiple con el tipo de brotes y remisiones eh y recomendó de una vez que si yo no tenía seguro en Estados Unidos me fuera a mi país de origen me hiciera todos los exámenes que se necesitaban resonancias magnéticas función lumbar etcétera y regresé inmediatamente a Venezuela a a verme con mi neurólogo que era usual porque yo tenía epilepsia este me hizo todos los exámenes y después de de tantos exámenes eh resultó el diagnóstico positivo con la esclerosis múltiple a partir del año dos mil cuando yo tenía este treinta y ocho años. Entonces aparece eh un poco siguiendo tu narrativa parece una segunda enfermedad porque ya exactamente esclerosis múltiple ya ya había sido diagnosticada con la epilepsia con epilepsia y ahora esclerosis múltiple y posterior a ese diagnóstico de ese segundo diagnóstico que ocurrió. Bueno, posterior a ese segundo diagnóstico en el año dos mil doce eh ya yo tenía doce años tomando un medicamento, inyectándome un medicamento para la esclerosis múltiple. Los doctores aquí en Houston creen que el interferón beta uno a que era el medicamento que yo me inyectaba eh ha podido producir la hipertensión pulmonar primaria idiopática. Este es una enfermedad eh que la gente piensa nada más que hay hipertensión arterial que es la 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 presión alta o la presión alta en el ojo pero también existe la presión alta en los pulmones. El normal de la presión alta en los pulmones el normal es veinticinco ¿ok? Y yo llegué al hospital pues prácticamente muriéndome con una con una tensión pulmonar de ciento veinticinco ¿no? Tuve dos meses y medio en el hospital mientras hacían todos los exámenes y me controlaban tuve en cuidados intensivos y al final pues me dieron ese diagnóstico. Inicialmente en el hospital del centro médico docente de la Trinidad dieron un diagnóstico que sí era hipertensión pulmonar pero decían que era secundario o sea que era mucho más leve y me empezaron a tratar con los medicamentos no eran los correctos y bueno después gracias a Dios caí con un doctor un neumonólogo muy famoso experto en hipertensión pulmonar me me diagnosticó la hipertensión pulmonar primaria y me dijo que en Venezuela no habían los medicamentos para el tipo de hipertensión pulmonar que yo tenía y fíjate tú que te estoy hablando por ejemplo que yo tenía esclerosis múltiple era la medicina que yo utilizaba era aproximadamente cinco mil dólares mensuales pero que me la reconocía el seguro social el seguro social de Venezuela tenía un programa de esclerosis múltiple muy completo y también tenía un programa de hipertensión pulmonar súper completo pero las medicinas que habían sirvieron como para el primer momento pero no cuando la enfermedad se fue agravando entonces el doctor Olivares me recomendó que fuera a Estados Unidos a un second opinion para una segunda opinión para que me evaluaran y vieran con medicamentos mucho más avanzado si se podía controlar mi hipertensión pulmonar de manera que entonces resumiendo lo dicho hasta ahora ya estamos a un punto que llegas a Houston con tres diagnósticos esclerosis múltiple epilepsia tipo gran mal e hipertensión pulmonar así llegas a Houston en qué año llegué el 20 de julio del 2014 y qué ocurrido dos años después que me diagnosticaron dos años desde entonces en Houston bueno desde entonces empecé a probar un medicamento tras otro actualmente vamos a decir he probado 14 medicamentos diferentes el cuando lo más importante que diagnosticaron aquí es que tengo un tipo de esclerosis múltiple un tipo de hipertensión pulmonar que se llama severa primaria idiopática o sea que no saben por qué razón existe y lo otro que es un tipo de hipertensión pulmonar que lo llaman pb o d ok que es una hipertensión que el 100% de la población que tiene hipertensión pulmonar sólo un 1% tiene el tipo de hipertensión que tengo yo que es el más grave que es que los vasos que hay donde corre el oxígeno en la sangre del corazón al pulmón están bloqueados y eso hace que cada vez vamos a decir en mi cuerpo el mi corazón esté más por más forzado por eso tengo insuficiencia cardíaca también tienes no tengo una insuficiencia cardíaca vamos a decir de mis tres enfermedades base se han generado 23 adicionales producto o de medicamento o de las propias enfermedades como efectos secundarios como efectos secundarios Maribel porque tú has estado en cuidados intensivos en 15 ocasiones o más has estado hospitalizadas has estado en varias ocasiones en estado crítico y me pregunto cómo has logrado darle cobertura de gastos médicos porque estás en Houston desde hace ya 2014 nos has dicho y además eres jubilada que cuánto es tu sueldo como jubilada de PDVSA menos de un dólar mensual y entonces cómo estás haciendo cómo has hecho Maribel cuál es tu situación bueno desde el 2012 desde el 2014 que llegué hasta cuatro años y medio después PDVSA services que está en el edificio de Sidgo aquí en Houston como tengo dos enfermedades raras que es lo que clasifica vamos a decir el hecho no cualquier persona jubilada lo envían a Estados Unidos o alguna parte del mundo para evaluar lo hacen solo cuando es una enfermedad que no puede ser tratada dentro del país o no hay los medicamentos dentro del país entonces acuden a al exterior estuve vamos a decir cuatro años y medio hasta febrero del dos mil diecinueve donde el gobierno de Estados Unidos a través de una institución que se llama la institución la oficina de control de activos foráneos ok que depende del departamento del tesoro de los Estados Unidos dictó la la acción ejecutiva trece mil ochocientos treinta y cinco donde bloquea todos los activos de PDVSA al bloquear los activos de PDVSA que es lo que se elimina vamos a decir a nivel de banco y a nivel de seguro primero me bloquean el seguro médico hace diecinueve meses me bloquean una ayuda que son mil doscientos cincuenta dólares mensuales que son cuarenta dólares para mi mamá y para mí que es la persona que me cuida y me dejan de cubrir el hotel donde vi donde vivía que es cerca de la zona de los hospitales de manera Maribel que tienes diecinueve meses sin ninguna cobertura médica en Houston con todo el panorama clínico que nos has revelado sí pero fíjate tú que me hiciste una pregunta antes que como de alguna manera disculpa te preocupes que como de alguna manera logré sobrevivir de tantas vicisitudes porque de las quince hospitalizaciones la mayoría fueron en cuidados intensivos y la verdad es que tengo una familia maravillosa mi mamá es viuda hace muchos años tengo cuatro hermanos tengo seis sobrinos y dos re sobrinas y cuando tú tienes y tengo una cantidad de amigos increíble cuando te digo cantidad de amigos increíble la gente muchas veces piensa ah no pues la gente tiene tres cuatro cinco amigos seis amigos importantes que pueden ser claves en la vida de un ser humano pues la verdad es que Dios permitió de alguna manera estas enfermedades pero a la vez me dio una cantidad de amigos increíble y no nada más una cantidad de amigos increíbles sino sumamente generosos son me han dado hasta la fecha casi cuarenta mil dólares desde febrero del dos mil diecinueve a la fecha acuérdate que estoy hablando de venezolanos en su mayoría tal vez hay una americana que es profesora mía de inglés en venezuela hay un colombiano pero son casos del lado los demás son todos venezolanos y cuál es el el denominador común de un venezolano que tú tienes a tu mamá ya tienes a tu tía a tu hermana a un sobrino estás ayudando a alguien entonces dejas de ayudar a tu mamá a tu hermana y te sacas del bolsillo de dinero y se lo donan a maribel buscán de esas personas tengo aproximadamente como 500 personas que me han donado de verdad que muy agradecida por por eso y que de alguna manera he logrado cubrir este parte de mis gastos en sí porque justamente pedevesa a través de circo te suspende el seguro médico y en este momento no no estás amparada por ningún seguro médico y estás necesitando como dije al principio de esta transmisión del venezolano un trasplante de pulmón esa es la situación hoy que estás enfrentando y estás en seguro médico cuéntanos sobre esa situación cómo hacemos bueno desde el 17 de septiembre la doctora cenaza dar que es mi mi neumonóloga este me dijo que el trasplante de doble pulmón es inminente porque son los dos pulmones para poder este superar la hipertensión pulmonar que mi enfermedad ha llegado a una etapa cuatro y que tiene que tomarse una medida inmediata no yo en todo este tiempo he tocado a diferentes puertas he tocado la embajada de venezuela en washington he enviado la carta a presidente guaidó enviado carta a luisa palacio de circo enviado cartas a toda la junta directiva de pedevesa ad hoc enviado carta a carlos gordazquez de la junta directiva e inclusive enviado cartas a personas en eeuu porque mi mamá desde el año pasado ciudadana americana y está pidiendo a través de una petición familiar desde enero de este año que los gastos legales de esa petición familiar lo cubrieron amigos míos se contrató un abogado y se introdujo el caso para hacer una petición familiar una petición familiar dura entre seis a diez años cuando es de madre a hija mayor de edad es es bastante largo el proceso porque tú estás en eeuu en eeuu en houston texas como con una visa qué tipo de visa tienes una visa b2 de turista que he actualizado durante 14 veces ok y aparte de eso se está tramitando la y 130 que es la petición de mi mamá hacia mí pero que eso es probablemente para dentro unos seis a diez años el estimado el que se complete y y no tengo ya más tiempo si de manera que entonces el departamento del tesoro bloquea los activos de pedevesa en eeuu y allí tú recibes una comunicación donde te argumentan que debido al bloqueo de los activos ya no pueden cubrir tu seguro médico eso hace en 2019 según entiendo y desde allí tú estás en cobertura para repasar un poco el estado que estás bueno no la verdad es que no recibo comunicación y nos reunieron a los enfermos que estábamos aquí cubiertos por el seguro y nos dijeron eso y que no nos podían pasar nada por escrito a todo ese personal de pedevesa services que era el encargado de los casos médicos a todos fueron despedidos ok y a partir de esa fecha yo no tengo absolutamente nada yo envié una carta a los factos y el mismo día me respondieron en la tarde que es había una excepción que se podía hacer una excepción a esa a esa acción ejecutiva que la podía tomar alguien de pedevesa o de circo a favor mío y podían desbloquear los referentes a mis gastos médicos hasta ahora eso no se ha hecho no se ha hecho y los contactos que has hecho ya nos ha señalado que has hecho que le has enviado comunicación y contacto con el presidente encargado de venezuela juan guaidó incluso con el embajador representante del gobierno de guaidó en eeuu carlos vecchio y no solamente autoridades venezolanas del interinato sino también a otros recursos incluso el gobierno de eeuu y qué respuestas ha obtenido no pues la la respuesta es negativa no no hay nada concreto la última conversación que se tuvo con el embajador fue que él ellos podían pagar un seguro médico para mí pero el problema es que yo no puedo tener un seguro médico una póliza individual primero tiene que ser una póliza internacional por lo que yo no tengo el seguro social porque tengo el estatus de turista segundo el seguro acepta es una póliza colectiva y tercero tengo que estar en la póliza de pedevesa para que cubran el millón setecientos aquí lo tengo que lo lo sumé es un millón setecientos once mil cuatrocientos ochenta y seis dólares eso es lo que estás necesitando para que para hacerme la evaluación para para optar a un trasplante que me aprueben esa evaluación poder entrar en la lista me hacen un ranqueo un hay un comité que se reúne en el hospital hacen un ranqueo y de acuerdo a mi caso me pueden poner en bastante bastante alta vamos a decir puedo estar en las primeras posiciones la cirugía los gastos médicos pero no incluye los gastos posoperatorios ni las medicinas que tendría que usar para para después del trasplante maribel escuchándote y siento que estoy frente a una gran injusticia contra una venezolana que está necesitando prácticamente entre la vida y la muerte qué dices maribel si siento que es una gran injusticia porque yo trabajé diecisiete años en debesas como muchos trabajamos ojo que si alguien tiene una enfermedad rara y tiene este beneficio porque fíjate tú este yo sé como jubilada que los los jubilados en venezuela no pueden asistir a ninguna institución médica hacerse ningún tipo de examen porque no los cubre o sea que yo estoy en pro de que se hagan valer los derechos que tenemos como jubilados ok y inclusive estoy en pro que ayuden a los enfermos porque por ejemplo alguien me preguntaba en otra entrevista que si yo me sacrificaría por un niño con cáncer en vez de que me ayudaran a mí yo digo pues la verdad es que si me pones a escoger yo escogería al niño con cáncer yo tengo 53 años me siento muy joven pero pienso que que de acuerdo a los ingresos que tiene siglos pueden cubrir el dinero a le hicieron un trasplante de corazón a un niño este que ni siquiera su papá trabajaba en PDVSA entonces yo pienso que no habría ningún problema en poderme ayudar a mí las razones que dan todo lo que está es es SIDGO y PDVSA es que no soy un ente jurídico no bueno pero yo llegué así yo no era un ente jurídico cuando llegué Maribel y tú eres analista SAP no si soy consultora S&P S&P y pero no puedes trabajar en Estados Unidos no puedo trabajar en Estados Unidos ni en ningún país fuera de Estados Unidos ni en ninguna moneda diferente a vamos a decir que me contrataran en Venezuela no puedo trabajar en Venezuela porque el hecho de que tenga un estatus de turista no puedo trabajar desde Estados Unidos desde Estados Unidos sí Maribel y qué ayuda concretamente estás necesitando cómo hacemos para ayudarte bueno yo tengo un go for me ok este tengo mi correo que que mi correo buscan md arroba gmail punto com también recibo eh eh donaciones por cele y por paypal ok cuando son donaciones de Europa que me han venido donaciones de Europa este por ejemplo ahorita inicialmente son los setenta y ocho mil dólares y los quince mil seiscientos dólares que te estoy hablando para redondearte de más de unos cien mil dólares de la evaluación donde van a decir si me aprueban o no si no me aprueban tengo que ir a otro hospital y volver a gastar ese dinero hasta que haya una institución médica que me apruebe para poderme hacer el trasplante necesito que me activen el seguro médico porque hay una cosa muy importante José Ramón que hacemos con hacer una evaluación que me aprueben y me hagan la cirugía y yo no tenga para comprar las pastillas del trasplante o no tenga para hacerme cada tres meses que me tengo que hacer una broncoscopia me tengo que hacer exámenes de sangre un un ecocardiograma tienen que vigilar cómo está mi corazón o sea son una cantidad de gastos que hay que seguir cubriendo si en Maribel pero con un salario verdad que he quedado impactado siempre hemos leído hace muchísimo tiempo que los salarios en Venezuela oscilan entre uno y dos dólares estamos hablando con una jubilada de Venezuela que devenga un dólar mensual y está menos de un dólar menos de un dólar yo yo tengo treinta y tres años de graduada tengo posgrado en finanzas soy consultora de controlling muy reconocida a mí me pueden pagar doscientos dólares la hora en Estados Unidos doscientos dólares la hora pero no puedo lamentablemente trabajar no te voy a decir que pudiera trabajar un trabajo full time pero si pudiera trabajar freelance vamos a decir pocas horas en el día pero pudiera hacer alguna algún tipo de consultoría si Maribel y los tiempos y los tiempos porque ya entiendo que en la consulta médica clínica la doctora la especialista te dijo bueno ya aquí viene de inmediato y es necesario un trasplante de pulmón qué tiempos tenemos vamos a decir los tiempos el tiempo que manejo ella es inmediato 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 eso fue desde el diecisiete de septiembre el inmediato es ya a corto plazo y ese a corto plazo fíjate tú no es que me van a poner un trasplante de pulmón de los dos pulmones mañana porque acuérdate que tengo que pasar con una evaluación que son tres días se tiene que reunir un comité para decir si me aprueban o no si me aprueban tengo que pagar un millón cuatrocientos mil dólares tengo que dar un down payment vamos a decir un adelanto de más de setecientos treinta y cinco mil dólares para que me puedan incluir en la lista no me incluyen en la lista si no se coloca el dinero completo o si yo no estoy cubierta por un seguro por un seguro que entre paréntesis el seguro que manejaban que manejaba este pedevesa conmigo era el seguro de aegna que podían pagar los dieciocho meses que deben y podían cubrir vamos a decir sería mucho menos costoso para el país claro y que que hay que hacer los trámites gestiones para poder reactivar tu seguro médico lo que tiene que hacer el embajador vecchio es comunicarse con los fac hacer un los fac perdón para precisarle a la audiencia los fac es la oficina del departamento del tesoro de eeuu que bloqueó los activos de pedevesa cierto los activos de pedevesa aquí en estado en eeuu sonidos correcto eh con con las personas de los fac pueden desbloquear eh los los activos pero no los activos para todo uso porque las no las 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 órdenes ejecutivas que aplicaron de verdad que yo estoy totalmente de acuerdo con que las hayan aplicado no porque yo quiero que haya un país en libertad y en democracia eh las normas lo que solo desbloquearían es la parte referente a mis gastos médicos es lo único que tendría que hacer y la ofac me lo mostró como un proceso bastante sencillo y la ofac autorizaría y a través de alguien de pedevesa o de circo gestionarían con aegna mi seguro y reactivarían mi pago mensual mi pago fíjate tú eh yo he buscado de todas las formas ahorros al país por ejemplo eh en una oportunidad eh estuve hospitalizada 45 días en cuidados intensivos por un error en el cálculo de una medicina me di cuenta se cometió ese error y le cobré le querían cobrar le cobraron al seguro de pedevesa más de 300 mil dólares hice una carta estuve detrás de la carta durante un año completo hasta que reembolsaron ese 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 monto completo al seguro de aegna para pedevesa me explico sí porque a mí me parece que uno tiene que ser honesto con con todo el dinero que maneja entonces estamos hablando de costos sumamente altos fíjate tú que yo conseguí los las cuatro medicinas de alto costo a través de cartas con los laboratorios que hacen las medicinas aquí en Estados Unidos y solo se las dan a personas que tienen green card o personas que son ciudadanos y con mis cartas accedieron a darme las medicinas gratis por 40 mil dólares mensuales sí llevan 19 meses dándomela que bien bueno por suerte has como nos has narrado has tenido la compañía de tu familia has tenido la compañía de tus amigos la solidaridad y la generosidad de todos Maribel ya debemos cerrar este contacto no sin antes eh tienes a disposición las cámaras del venezolano hoy para enviar un mensaje a quien tú quisieras bueno primero el señor Carlos Vecchio es el nivel más alto dentro del gobierno venezolano aquí en Estados Unidos me parece que está en sus manos mi vida y también pienso que personas del gobierno de Estados Unidos básicamente eh puede ser el senador de Texas Tech Cruz puede de alguna manera ayudar y apoyar la gestión de Carlos Vecchio en la consecución de la excepción de esa eh de esa norma ejecutiva para poder cubrir mis gastos fíjate tú eh hay algo que yo quisiera sí que he querido estos últimos 19 meses que es vivir enferma ilimitada pero feliz estar tranquila no preocupada por cómo voy a pagar este dólar cómo voy a pagar la renta cómo voy a pagar la comida cómo voy a pagar me explico quisiera estar tranquila a mí me parece que algo que algo que de alguna manera ha acelerado mi enfermedad y la ha puesto en unas tensiones sumamente altas es producto de tanto estrés porque nadie me quiere escuchar nosotros te hemos escuchado Maribel la verdad que te agradecemos haber compartido tu historia la cual respetamos y en nombre de todo el grupo editorial venezolano te deseamos el mayor de los éxitos en todos estos trámites cuentas con nosotros has tenido disposición este espacio vamos a hacerle seguimiento a este caso de Maribel Boscan en Houston Texas así que bueno Maribel esperamos agradecida José Ramón por tu apoyo por la el apoyo del venezolano por el apoyo del venezolano Houston de verdad que son una institución periodística sumamente reconocida y los felicito por la labor que están haciendo esperemos pues que esa labor llegue a su cometido y es que sea escuchada esta injusticia de Maribel Boscan jubilada venezolana de PDVSA en Houston que está necesitando con urgencia un trasplante de pulmón y está completamente desasistida en Estados Unidos Maribel muchísimas gracias y seguramente hacemos contacto y hacemos seguimiento vamos a enviar por 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 en nuestro post en el copy de esta transmisión todos los datos de las campañas que estás realizando para quienes tengan el interés y la vocación y la y la generosidad de ayudarte puedan hacerlo gracias Maribel y a ustedes gracias por haber compartido con nosotros gracias José Ramón Gracias por ver el video